Hola, soy Julia Ventura, tengo 19 años y desde los 9 años que decidí hacer patinaje artístico. Desde entonces he ido entrenando mucho y he conseguido ser 5 veces campeona de Cataluña, 4 veces campeona de España, también he ido a 6 europeos, en los cuales he quedado en una sexta, en una quinta, cuarta y las dos últimas veces he quedado primera. Entonces también he ido a dos mundiales, de los cuales una he quedado tercera y en otra la quinta. Desde que me puse en niveles tan altos tenía que entrenar mucho más de lo que antes hacía. Entonces desde que he ido a europeos entreno unas 5 veces a la semana, dos horas y media, y además también hago danza una hora a la semana y preparación física tres veces, ya sea cuando termino de entrenar o en otros días. Y también por lo que hace la dieta, intento que sea a lo máximo equilibrada y cuando llega el campeonato, es el momento en que tienes que comer más pasta y cuando no hay tantos campeonatos tienes que comer más verdura para estar más delgada y tener más buen cuerpo. Entonces es importante comer, según lo que te dicen los dietistas, no comer mal, porque es entonces cuando el cuerpo no tira adelante entrenando tantas horas. ¿Cuáles son las próximas horas? Este año ya he comenzado el provincial, pero no pude ir porque me lesioné del pie. Entonces la semana que viene tengo el campeonato de Cataluña y este festival me servirá para prepararme delante de la gente, para no ponerme tan nerviosa y espero que este año pueda llegar a quedar campeona de Cataluña, de España, de Europa y quedar en el Mundial como hice los años anteriores. El patinaje de forma internacional no es muy importante porque primeramente el patinaje ya no es olímpico. Entonces ya los patinadores pocos cobran por estar en alto nivel, son los tres o cuatro de cada país que ganan dinero, pero por ejemplo en el fútbol se gana mucho dinero porque es olímpico, todo el mundo lo mira, en cambio el patinaje no lo es. Entonces de forma nacional, es decir en España, el patinaje tiene un alto nivel, aunque solo en un estilo que es el libro. Entonces lo que se tiene que intentar es buscar nuevas modalidades y que también sea tan bueno como el libro, no solo en un estilo sino que en todos, también está la danza, el artístico y no a ser solo bien uno sino que todos. Fui a Borja que lo conocí mediante su web que es el Rincón del Patinador, él es quien cuando sube la información y dice pues se ha quedado tal, entonces lo conocí por ahí y pues fue Borja quien me dijo de venir aquí a enseñar un poco qué es el patinaje a alto nivel y bueno cuando llegué aquí ya nos estaban esperando, bueno que han estado muy bien acogidas aquí porque creo que hay una muy buena organización y que es un club que tiene muy poco tiempo pero que puede tirar adelante.